Estaba yo el otro día viendo Holapop Me acuerdo que tenía un portátil que no uso para nada Que lo compré allá por 2012 o 2013 si no me equivoco Ah, feliz año ante todo ¿Los modales dónde? No hay modales Me cago en el año nuevo Así que iros a tomar por culo Ok, bueno, tenía yo un portátil desde hace años, tío Que no lo he usado para nada Y digo, pues si lo vendo y me saco un dinerillo, ¿qué pasa? Pues a eso vamos, tío No tengo Holapop y no me hace nada en mi puta casa, ¿sabes? Así que vamos a lo seguro, pero a la mierda Una tienda de estas físicas En concreto a Cash Convertra A ver cuánto me dan, si me dan 40 euros Todo tuyo, tío Esperamos aquí a la loca de los gatos Loca de los gatos, literalmente Porque mira Ya te doy Te he hecho famoso por un momento Me importa una mierda también Ah, y otro por ahí escondido Como suda la polla, eh Maricones Dos mil años más tarde Bueno, chicos, ya nos hemos puesto de camino He comprado droga buena para el cuerpo en cantidades pequeñas Yo no consumo nada, ¿sabes? Yo me beso todo Porque somos unos drogadictos de mierda ¿Qué sirve? Tú Este, pula Pues eso Que nos vamos para la Harpachete La ciudad de megalópolis De diversión, de fantasía y de su puta madre Te encuentras por ahí Aparte de que se fabrican las navajas Las estrenan contigo de encima, ¿sabes? Pero bueno No nos pasemos de verga Ah, la que voy Hasta el infinito y más para la pula Mea, güey Güey, ¿quién quiere venirse en la pula? Mea que me llame, tío Que Que No me mire eso así Güey, como buen romano, samaritano que soy No nos pasemos de 100, tío Tenemos carretera recta Vamos a Chen Más que nada para consumo, men Ahí, ahí Que no siga los protocolos del video anterior Eso es casa aparte Pero Tenemos que ir legalmente, tío Que las multas van que chutan y que mueran Y un dron por ahí Seguro estará Da bien pa' él Yo te amo Déjame Algunos centímetros más tarde Güey, chiquetes, una mini pausa Porque la culona esta Y el romano yo Nos hemos tirado dos pedos en el coche No podemos estar Y hemos tomado una mini pausa, ¿sabes? Total Así nos va a vivir El culos jodidos ¿Estás listo ya de vuelta al camino? De este culo Si veis lo que ha salido de ese culo Flipáis, man Flipáis en colores, chaboles Bueno De ahí no has hecho nada De vuelta a la rutina No sé, porque nos ha salido de los cojones, ¿sabes? Pues bueno Nos queda Unos cinco kilómetros hasta la tienda maravillosa Donde nos van a dar los miles de euros No, pero a lo mejor millones, ¿sabes? Me dan eso ya me retiro de YouTube De todo Y que no sé qué Que no sé cuál ¿A qué sí, papi? ¿Eh? Le chupas pudas eso Vete a la mierda Como podéis ver Estamos en la poliguana aquí, Albacete Ah, tíratelo Ha dicho mi mujer que le viene un pedo ¿Pero quién coño le impide que no se tire un pedo? Ah, el fuego, tíratelo Si no huele Coche de rumano No funciona ventana No pasa nada Se abre la puerta Si no huele, atontado Los míos no huele Ni ha sonado así Pues esos son los peligrosos Los míos no ¿Estáis de acuerdo conmigo que esos son los peligrosos? No, es que yo no como mierda Como tú Yo como sano Tú comes puertas de batería Te estresas mucho, ¿eh? Le voy por aquí y he ido tranquila O sea, alguien te pegas a la fuga Yo te siento que algún día sin querer Y ojalá que no Atropillaría a alguien Oiga, pues que no salten De aquí para acá ¿Tú no crees que te creas que va a ser? Ah, que estás grabando Llevo ya 40 segundos Güey, chiqués, ya hemos llegado a 40 segundos después Ya eso digo yo 40 segundos después Ya hemos llegado a Casconverter Está por allá atrás Pero tenemos que aparcar aquí el Ferrari A ver a dónde Me estoy mirando que te cagas Güey, ¿qué me presto un bolsillo para mear? Güey, que la mía no me ha dejado Güey, mira, mira, mira Güey, mira este Mira este, mira este Quédate quieto, amigo, en tu sitio Que ha venido el mititero en la ciudad Y es un peligro Es un fucking peligro Eres tonto, peligro, no sé Eh, pula mea Hay un montón de parco en serio Eh, pula mea Bueno, bueno hermosura Ya estamos aquí en la calle Vamos a la tienda Pero primero La chatarra es que está Toshiba de mierda, tío Que me ha costado 700 pavos Pues ahora Tengo que buscar un sitio donde mear Con locura Que no me estoy aguantando, tío Bueno, güey, chiqués Tenemos que volver a La loca de mi mujer Porque a mí no me deja venderlo La chatarra esta Porque no tengo el niño físico Lo tengo perdido, tío Que si no tengo un resguardo No puedo venderlo Así que Me toca Ir a por la loca de los compañeros Me están ameando que te cagas, tío He parado en un bar a mear Y yo por costumbre Por un poco de educación Más que no porque yo también soy hostelero Y sé cómo va la cosa Siempre que voy a un bar Me pido un solo Bueno, ya que he usado el servicio Pues bueno Hay que pagar, ¿no? De alguna manera u otra Para no ser un poco sinvergüenza Como algunos que entran a mear A cagar Dejan ahí sus mierdas Y se van sin nada, ¿sabes? Tomar ejemplo Vale, güey, chiqués Ya tengo aquí A la loca de los gatos conmigo Se le ve muy encantada De ayudarme a vender la chatarrita ¿Cómo no? Y ahora procedemos a ir al sitio Donde se vende ¿Vendemos tu chucho o tu teta? ¿Qué vendemos? Teta Teta Ah, la teta sale más cara, ¿no? No me jodas Dos mil años más tarde Vale, güey, chiqués Ya nos hemos despedido De la chatarrisquia Esa de mierda de portátil Y nos han dado Treinta lereles, tío Cintas putos euros de mierda Me han dicho que me daban cincuenta Pero había un botón Que faltaba en el teclado Me han dicho que lo tienen que pagar Les cuesta ellos veinte euros Y ellos lo darán Por ciento ochenta Cintas y treinta euros mínimo Por curiosidad He puesto también Mi chatarra de móvil Un Oppo A91 No es ni buen móvil Ni mal móvil, ¿sabes? Se queda entre medias Ochenta y cinco euros, digo Bueno, tío Entiendo que tienes que sacar Los beneficios, tío Pero el cien por cien ya Madre mita Del amor hermoso Bueno, antes sonaba la música Y me he quedado así, ¿sabes? Pero como grabando y música No se puede a la vez Pues nos jodemos ¿Qué quiere decir los chiquetes? Pues nada Nos vamos a manjar Unas tiritas de pollo Vale, para la música Vale, va Al final nos quedamos Con el Burger Ray Yo me pido Dieciocho hamburguesas Dieciocho Alitas Y tú que te pides Pula cruda O pula hervida ¿Tú qué te vas a pedir? Pula hervida O pula en culo Patatas con mierda Patatas con mierda Este es un platillo Típico de su ciudad No digo nombre Porque Espera, no me pegues Eso tiene que ser al revés Rumano pega mujer No mujer pega rumano Eso ya Pero tú eres un calzonazo de mierda ¿Yo qué soy? Calzonazo Socorro Violencia de género Me están pegando Están pegando Sí, de este punto No me pido